Momento de incomodidad en la casa donde fueron invitados los familiares de los participantes. Se vivió cuando Kevin le confesó a su mamá que tenía que hablar con su expareja, cosa que la mamá de Kevin lo primero que hizo fue mandarse la mano a la cabeza y se le vio bastante indignada, obviamente no iba a decir nada frente a cámara, pero se veía como miraba, que al parecer, no sé si era que miraba a Natalia, pero ella miraba a alguien y hablaba mientras Natalia se reía y además de eso le comentaba a su mamá que le tenían que contar algo por lo que la podían llegar a juzgar a ella y a la persona que también hizo con ella ese amorío. Vimos que la mamá de Natalia se preocupó un poco y también se mandó la mano a la cabeza y se le vio bastante enojada. Kevin por su parte trató de cambiar el tema a su mamá, le dijo que no era momento de hablar de eso, pero pues que era bueno que ella lo supiera. En redes sociales, obviamente, los comentarios no han parado y muchos dicen que por qué no llevaron a la ex de Kevin, que hubieran llevado más bien a la esposa de Kevin, porque si ya estaba fuera del programa, ya estaba sana, si no lo estaban transmitiendo y, ay Dios mío, no la quisieron llevar, pero bueno, eso hubiera ardido en esa casa, ¿ustedes se imaginan esa situación? Pero no, sería muy triste porque expondrían a esta chica y ella no merece ese tipo de cosas. Bueno, lo cierto es que vamos a ver qué va a pasar mañana, qué le van a decir las mamás a estos dos chicos a Kevin y a Natalia. ¡Gracias! Gracias.